Hoy me complace decir que el gobierno empieza a cumplir su compromiso con la Caja Costarricense de Seguro Social. Adicional a los 564 mil millones de colones que este año pagamos para el régimen no contributivo, para asegurados por el Estado, para niñez, hemos logrado un convenio para trasladar alrededor de 52 mil millones adicionales para cubrir la deuda. Esto se logró después de un trabajo arduo entre los equipos del Ministerio de Hacienda y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esperamos seguir con este proceso en los siguientes meses y lograr cumplir con el objetivo que es fortalecer la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social. Un camión tiene puntos ciegos que son áreas que el conductor no puede ver. El frente Laterales Atrás Ayúdate a ser visto. El Chasisos Vos. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopi Kosevi